La Asociación Nacional de Empleados Públicos cuestiona el procedimiento que se llevó a cabo para el nombramiento del director regional del Instituto Costaricense de Acueductos y Alcanterillados en la región Brunca. Por medio de un amplio documento de 221 páginas, la ANEP detalló todo lo que se ha llevado a cabo y la defensa del funcionario Ramón Monge Vargas. Edwin Marín, presidente del sindicato ANEP AIA, explicó que el funcionario Monge, quien es el jefe cantonal de la institución en Buenos Aires, es quien debió ser nombrado en el puesto regional. Detalló que se abrió un concurso que en primer lugar ganó Ramón Monge e Edwin Zelaya quedó en segundo lugar, pero afirma que Zelaya presentó una apelación ante la Junta Directiva de la institución de que se le había favorecido en tema de tiempo en cuanto a la exposición magistral y entrevista final a Ramón Monge, por lo que la Junta la acoge y suspendió esas dos etapas. Llama poderosamente la atención porque el señor Irving Zelaya Palacios, a pesar de que había presentado la apelación al concurso, también presentó posteriormente la renuncia al mismo de forma escrita. Sin embargo, nos llama poderosamente la atención cómo Capital Humano le vuelve a solicitar que se incorpore al proceso. No sabemos cómo lo hizo, pero sí sabemos que se incorpora al proceso y este casualmente aparece ganando esta segunda etapa del concurso. También este llama poderosamente la atención que doña Nathalie Montiel Ulloa, que es la subgerente de sistemas periféricos ante el acuerdo Junta Directiva de eliminar este concurso. Ella no dijera nada, se mantuvo al margen. Cuando ella fue testiga, según un acta que tenemos en nuestras manos, del fecha 26 de junio de 2020, ella fue testiga de que no existió irregularidad en el tiempo. Y también doña Milena Céspedes, que fue la encargada propiamente por parte de la Dirección de Capital Humano, manifestó por escrito que en ningún momento se le había favorecido a nadie en el tiempo y que a todos los participantes se les hizo la observación correspondiente en este apartado. Luego de la apelación surge un tema de despido de Irving Zelaya por cuestionamientos en torno a un proyecto en la zona. A raíz de esto, Zelaya presenta una apelación y en su lugar se nombra un funcionario de apellido Araya, el cual cuestiona al sindicato debido a que no asume toda la responsabilidad que se requiere. Consideran que la persona idónea en ese puesto era Ramón Monji. Álvaro Araya lo nombran mientras se resuelve, y eso sí es importante dejarlo claro, la apelación de Irving Zelaya porque a don Irving se le despidió a raíz de algunas situaciones que se dieron de forma irregular. Don Irving presenta la apelación y ahora resulta que, retomo el tema, que mientras se resuelve esta apelación, nombran a Álvaro Araya en ese puesto y lo hace, según entendemos, son únicamente dos días a la semana, cuando la demanda de mantenimiento y operación y todo lo que conlleva la administración de esta región, bueno, requiere de estar ahí todos los días de la semana. La ANEP, además, precisa que el señor Zelaya, por los cuestionamientos presentados, no es adecuado que esté en ese puesto. Creemos que es muy delicado que una persona como lo es don Irving Zelaya, que ocupaba un puesto de confianza, bueno, esté siendo cuestionado presuntamente por haber recibido un dinero proveniente de una empresa privada para verse beneficiado con un proyecto que al parecer dejaron inconcluso, y de ahí es que nace el despido del señor. Entonces, esto nos preocupa enormemente porque ya se pierde la confianza. La denuncia del jefe cantonal de Buenos Aires también fue presentada de manera legal. Asimismo, hay dos acciones recursivas las cuales se encuentran en proceso en la dirección jurídica de la institución. Sobre este tema, Ramón Monge indicó a TV Sur Noticias que su representación la daba la ANEP y que no se iba a referir al tema. Al respecto, hicimos la consulta al Departamento de Comunicación de Acueductos y Alcantarillados, quienes, por medio de un correo electrónico, respondieron a nuestras dudas, las cuales dio respuesta Yolanda Salas Hernández, directora de Capital Humano. Lo señalado por la ANEP no es concordante con la realidad, y así se demuestran los expedientes de concurso y de los funcionarios al respecto al nombramiento del director regional Brunca. Efectivamente, desde que el titular de ese cargo se acogió a su derecho de jubilación, a don Irmin se le solicitó el recargo de funciones con el fin de atender la zona. Indican que luego se hizo el proceso interno, donde hasta hubo dos reclamos de candidatos por el tiempo entregado a Ramón Monge en la entrevista final. Confirmaron que en la fase recursada, primeramente don Ramón fue seleccionado, pero en el mismo momento se dejó sin efecto por un conflicto de un grupo de funcionarios, unos a favor y otros en contra de él. Por eso, la junta directiva tomó la decisión de repetir la etapa final nuevamente. Se remitió nuevamente la terna con las calificaciones obtenidas en la fase final, ante un nuevo panel evaluador conformado por funcionarios de mucha experiencia y conocimiento de la institución, quedando en primer lugar don Irvin y en tercero don Ramón. Con respecto al despido de Irvin Zelaya, aclararon que no es por causas del nombramiento o provocadas por ello, sino que se genera por un procedimiento administrativo. Además, mencionan que Zelaya cuenta con los atestados académicamente en experiencia, formación y demás competencias para desempeñarse como director, quedando demostrado en el proceso y desempeño durante el recargo de funciones. Sobre la asignación de otro funcionario en la dirección regional tras el despido de Zelaya, la directora de Capital Humano mencionó que el ingeniero que está colaborando con la atención de la región es un funcionario director, que no está percibiendo suma alguna adicional por la colaboración con la región, lo cual es mientras se resuelve la apelación de un Irvin a su despido y se inicia un nuevo proceso institucional que resuelva en definitiva la situación del cargo de director región Brunca. También en TV Sur Noticias contactamos a Irvin Zelaya para consultarle sobre ambas situaciones, sin embargo manifestó que no se referirá al asunto.